En el anterior programa hablábamos de la contaminación del aire y la importancia que es la reforestación en nuestro país. Es por eso que ahora vamos a visitar un lugar que nos habla de crear vida. Los árboles son tan importantes que estos absorben la contaminación del aire y la expulsan como aire fresco y saludable. Por eso ahora vamos a visitar este lugar que nos habla sobre la reforestación. Somos Morada Azul, iniciamos. El segundo y último reporte de Global World Forest Watch nos indica que este reporte que se ha realizado en 2021 la pandemia no habría sido una parada para que la deforestación continúe. Sin embargo, esta continuó. El 2019 se ha generado una deforestación de 1.5 millones de hectáreas de bosque y el 2020 se ha quemado aproximadamente 600 mil hectáreas. Veamos esta nota. De acuerdo al último reporte realizado por Global Forest Watch del 31 de marzo de 2021, la pandemia no impidió que los procesos de deforestación avancen. En 2020, a nivel global, se perdió una superficie de bosques vírgenes tropicales, equivalentes a la superficie de los Países Bajos. Con Brasil a la cabeza de una lista en la que Bolivia ocupa el tercer puesto, la pérdida de bosque se incrementó significativamente en los últimos años como consecuencia de los incendios forestales registrados en el país, los cuales rompieron todos los récords históricos. Los incendios de 2019 fueron catalogados como una de las catástrofes naturales más devastadoras a nivel mundial. En nuestro país, durante esa gestión se quemaron 1.5 millones de hectáreas de bosque y en el 2020, 600 mil hectáreas. Si bien en el año 2020 los incendios fueron menores en cuanto a la superficie total, afectaron una mayor superficie de áreas protegidas. El 24% del total de las áreas quemadas, es decir, de 685 mil hectáreas, se registraron dentro de 21 áreas protegidas nacionales, departamentales y municipales. Bien, ahora vamos a ver unos cuadros que nos van a mostrar cuánto de madera se ha extraído en este último tiempo. Esto según el Instituto Nacional de Estadística, que nos muestra los siguientes cuadros de volumen de madera extraída por año. Vamos a hablar del 2018, 1 millón 436 mil 225 maderas extraídas. Estamos hablando del 2019, 1 millón 486 mil 419 y el 2020, 1 millón 53 mil 14 de volumen de madera extraída. Esto se da según el reporte generado y centralizado por la Autorización de Fiscalización de Control Social de Bosques y Tierra del Estado Plurinacional de Bolivia y la información es actualizada con periodicidad anual, siendo la importancia para un adecuado seguimiento que se realiza sobre el tema de la deforestación en nuestro país. Estos cuadros son importantes para ver cuánto de madera se está extrayendo en nuestro país y sobre todo de manera ilegal. Y por eso ahora tenemos una entrevista muy importante que vamos a tratar el tema de la deforestación, que es tan importante y es muy problemática, obviamente, para el tema del medio ambiente. Esta causa una gran afectación a nuestra madre tierra. Por eso en esta ocasión estamos con Franz Calizaya, representante del Vice Ministerio de Medio Ambiente. Franz, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes, Elena. Bueno, desde la Dirección Forestal, nosotros estamos justamente ahora encarando esta temática de lo que es la deforestación ilegal en el país a través de normativas que implementa nuestra institución ABT que está encargada justamente de trabajar con el tema del bosque. Pues a las órdenes, nosotros estamos prestos para poder compartir las preguntas que ustedes tienen. Franz, por favor, hablamos de esta problemática que es el tema de la deforestación. ¿Cómo estamos en el país, por favor, con esta temática? Hablábamos en tema de porcentajes, según el INE, cómo se manejaba, que incluso en la pandemia no se ha dejado de deforestar. ¿Cómo vamos, por favor, con las estadísticas también que tiene el Vice Ministerio del Medio Ambiente? Es evidente, bueno, no solamente la pandemia, también en épocas cuando había incendios, la gente ha aprovechado momentos críticos, como porque todo el mundo estábamos concentrados, por ejemplo, en 2019, en el incendio de la sequitanía, 2020 igual, el año pasado, por ejemplo, teníamos un poco menos que el 2019 en superficie de quemas, pero la gente ha aprovechado también momentos, o sea, momentos como ese tipo de eventos la gente aprovecha en cortar árboles sin prioridad de autorización. Mira, tenemos unos datos estadísticos, por ejemplo, de 2016 a 2020, que tenemos ahorita sistematizada, lo que es deforestación legal e ilegal. Legal, vamos a decir que aquellas áreas deforestadas previa autorización para cultivos, y de ilegal aquel que no está autorizado, donde la gente chaquea, tumba árboles, para aprovechar la madera, porque obviamente estas no están autorizadas. Por ejemplo, en total general, entre 2016 a 2020, en deforestación legal, tenemos registrado como 530.400 hectáreas. Esto es previa autorización por la autoridad ABT. Ilegal, en total, entre 2016 a 2020, 780.478 hectáreas, haciendo un total de 1.310.800 hectáreas que se van deforestando, tanto ilegal como legal. Obvio que esto sí es mayor en superficie, mayor cantidad en superficie, la deforestación ilegal, porque usted ha dicho, en épocas como esta, el tema de incendio y la pandemia, se ha aprovechado bastante, extraer la madera. Entonces, tenemos esos datos registrados, usted perdió, los que le hicieron a los que le hicieron. Perfecto. Queremos saber también, ¿cuáles son estas áreas donde se realiza este tema de la deforestación? Si estamos hablando de lo que es la deforestación legal y la ilegal, ¿dónde son estas áreas? ¿Tenemos algún lugar remarcado? Si podemos conocer más, por favor. El mayor porcentaje está Santa Cruz, está Pando, y una parte de Beni, y también Norte de La Paz, Norte de La Paz, por Ixiamas, inclusive en áreas protegidas, hemos tenido esta actividad de extracción ilegal de la madera. Entonces, el Departamento de Santa Cruz es la que el mayor porcentaje ha presentado en deforestación. Ahora hablando sobre el tema de los tipos de árboles, ¿cuáles son los árboles que más se extraen? ¿Cuáles son estos de mayor demanda? Mira, según los datos que ABT nos ha proporcionado, bueno, nosotros por el momento estamos sistematizando como dirección forestal parte del Ministerio de Medio Ambiente, las especies de mayor predominancia para extraer madera, estamos hablando desde cedro, bueno, cedro en las diferentes variedades, tenemos cedro colorado, cedro blanco, cedro rosado, entonces, por ejemplo, el cedro colorado no está permitido, pero bajo un sistema de manejo, sí, la gente puede aprovechar la madera, como también la mara, como también el roble, se aprovecha, pero bajo un sistema de manejo, pero si es una especie como la mara, cedro colorado, roble, es una especie que no está hecho un manejo adecuado, no está dentro dentro de un sistema de manejo, entonces está prohibido, no se puede extraer, entonces, las maderas con mayor predominancia es mara, cedro, roble, estamos hablando de nogal, estamos hablando del paquillo, el tajibo, y otras especies como el corupau, y a ver otra especie como el cerebo, que también es una especie por más petición para el tema de construcción, para el encofrado, son especies de mayor demanda en los mercados. perfecto, Frank, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, es importante conocer también este tema de lo que es la deforestación legal e ilegal en nuestro país, y obviamente el tema ilegal es el que más nos preocupa en este momento. Muchísimas gracias, Frank, por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes también, y a nosotros prestos para poder transmitir información a lo que ustedes necesiten. Nosotros como Dirección Forestal Obvio estamos en la parte normativa, y como también haciendo seguimiento al tema de deforestación ilegal forestación, que es nuestra gran meta ahora en este poboamiento del bosque. Por ejemplo, al 2030 tenemos que lograr 4.5 millones de hectáreas forestadas ilegal forestadas, es un gran reto como Estado y un compromiso internacional. Entonces, con todos aquellos actores concurrentes de la Secretaría Nacional, Santemo Forestal, estamos trabajando de manera más coordinada para poder lograr este meta a nivel boliviano. Pero no solamente las instituciones, aquí vamos a convocar a toda la población boliviana que pueda ser comprometida, porque es un compromiso de Estado y un compromiso de Bolivia. Y no solamente el gobierno como Estado vamos a lograr este meta, sino que todos podemos lograr y todos tenemos que estar en ese trabajo. Tanto estudiantes, productores, todo boliviano tendría que plantar uno o dos o tres arbolitos. Entonces, creo que estamos con esa campaña de hacer la ola de seforestación de Bolivia. Hemos desalcado el año pasado, entonces este año vamos a continuar y así lograr a 2030 nuestro meta de 4.5 millones de hectáreas forestadas y seforestadas. Perfecto, ahí está. Muchísimas gracias por esta gran entrevista. Y bueno, pues ahora con este compromiso que se tiene sobre todo en el tema de la reforestación que nos hablaba Franz, nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más Demorada Azul. Bien, continuamos con más de Morada Azul hablando de la deforestación y la reforestación. Por eso ahora tenemos una entrevista importante, hablamos del ingeniero Omar Tejerina, director general de gestión y desarrollo forestal. Muchísimas gracias director por estar con nosotros esta tarde acá en Morada Azul. A través de su prestigioso medio de comunicación Morada Azul el programa tan importante para abordar estos temas tan delicados como son el tema medio ambiente, forestación y deforestación. Buenas tardes. Bien, director, por favor, ahora queremos hablar sobre el tema de la normativa. ¿Cuál es la normativa que se tiene en nuestro país hablando del tema de la importancia de los bosques? Bueno, mire, estratégicamente nuestro estado plurinacional de Bolivia tiene pues una normativa muy amplia con el tema de forestal. La ley 1700 que finalmente es la que establece todas las directrices programas y proyectos una delineación general para poder ver cómo delegar estratégicamente a los gobiernos departamentales municipales otras entidades que trabajan también en el rubro a través también de nuestra dirección general forestal dependiente del ministerio de medio ambiente y agua para poder implementar programas y proyectos que contribuyan a la forestación y la reforestación. Estamos normativamente muy bien preparados como estado sin embargo lo que nos ha estado faltando un poco es la sensibilización a nivel nacional a partir de todos los habitantes de Bolivia para poder esmerarnos en cómo contribuir a la plantación de un arbolito en lugar de estar pensando en cómo vamos a ir deforestando pensar en la forestación y la deforestación en los últimos años se ha deforestado bastante muchas hectáreas deforestadas a nivel nacional con autorización sin autorización o producto también de las quemas de los chaqueos y paralelamente no hemos estado haciendo una acción conjunta para poder ir estableciendo los bosques sin embargo a partir de la gestión anterior hemos iniciado una campaña agresiva a nivel nacional de tal manera de que podamos ir cumpliendo con los indicadores y las metas proyectadas hacia el 2030 nosotros ya como estado boliviano tenemos un compromiso ante la comunidad externa y también ante nuestro pueblo boliviano para poder restaurar nuestros bosques ampliar la cobertura boscos hasta el 2030 debemos estar nosotros preparados para poder contribuir a la reforestación y a la restauración de bosques de 4.5 millones de hectáreas forestadas y reforestadas esta es una tarea y un reto muy grande a nivel nacional sin embargo no es imposible cuando todos vamos a estar preparados y sensibilizados para poder plantar un arbolito y también cuidarlo y protegerlo de esta forma es importante lo que menciona director porque si la COP26 sobre todo habla de la deforestación que se debe eliminar de los países sobre todo que han participado de esta reunión tan importante donde han participado más de 100 líderes a nivel mundial ahora cuál es el tema y el trabajo también que está realizando el gobierno central en cuanto a la deforestación director nosotros nosotros tenemos también proyectado hacia el 2030 la deforestación cero no debíamos en ningún caso ya estar pensando en deforestar sino más bien en cuidar nuestros bosques y así mismo en poder continuar con las campañas de reforestación en todas aquellas áreas donde han sido deforestadas por ejemplo en la chiquitanía y también allá en el oriente boliviano donde ha sido afectado por las quemas los incendios estamos con programas para poder implementar sistemas agroforestales conjuntamente las familias las familias necesitan oportunidad para ingresos económicos y no solamente es la soya el sorgo el maíz que les va a dar ingresos económicos de manera sustentable porque la soya el maíz y el sorgo agota la tierra y en pocos años ya no tenemos que podernos producir y vamos a migrar seguramente a otras áreas y para ello lo que hemos implementado o estamos implementando son los sistemas agroforestales es decir dar oportunidades generar oportunidades para las familias para que puedan tener sus muertos futales y en pocos años es decir en 4 o 5 años ellos ya empiecen a cosechar los frutos estamos hablando de frutos de allá de la región como el achachairú el copoazú la castaña la almendra chiquitana también se habla del grey la mandarina limón todos aquellos frutos que en pocos años van a poder darles ingresos económicos a las familias y también sustituir los bosques pero esta vez con árboles frutales y esto dará lugar pues a que no exista no siga existiendo presión contra nuestros bosques y cuando las familias tengan su oportunidad de ingresos económicos tengan sus alimentos ya no van a presionar tanto con nuestros bosques para poder querer tumbar y habilitar tierras para producción de maíz o soya y en el occidente lo propio en todas las tierras donde existe actitud con actitud forestal estamos trabajando junto a los municipios a través del fondo nacional para el desarrollo de los bosques transfiriendo recursos por municipio este año estamos transfiriendo por lo menos a 40 municipios son 40 millones de bolivianos que se transfieren a los municipios en calidad de fortalecimiento en calidad de oportunidad para que puedan producir plantines ellos van a producir plantines van a tener a disposición los plantines para que las familias las entidades que tengamos que construir vamos a plantar conjuntamente las comunidades y los líderes en las regiones para poder cuidar y finalmente tener área reforestada y área bosquosa en mayor cantidad Muchísimas gracias director por haber estado con nosotros esta tarde importante todos los datos que nos ha brindado y sobre todo el trabajo de coordinación que se realiza también con los gobiernos obviamente departamentales y municipales es por eso que ahora vamos a ver una nota muy importante del trabajo que realiza de reforestación el gobierno autónomo municipal de La Paz veamos bien ahora estamos en otro de los sectores de los que hablamos de acá del ex relleno de mallaza nos encontramos en esta oportunidad con la directora de áreas protegidas bosques y también lo que es el área urbana verdad arbolado urbano ahí está directora muchísimas gracias por tenernos acá vemos estamos en un lugar donde se tienen las especies de las plantitas donde podemos ver todo este tema de donde se crea vida verdad exacto estamos en el punto exacto donde se crea vida como tú dices este relleno el ex relleno de mallaza esa es su función generar vida generar salud generar esperanza para toda la población estamos si pueden percibir aquí si pueden ver enfocar aquí hay plantitas pequeñas que son las que posteriormente nos van a servir para implantarlas en el ex relleno como decía anteriormente el secretario se van a plantar 15 mil plantitas más aquí en los 5 años de gestión estamos trabajando en ello para generar un nuevo pulmón para el municipio de La Paz si bien estas plantabandas están vacías es porque ya han sido recogidas las plantas y ya han sido plantadas en el relleno estamos yendo por fases como también dijo anteriormente el secretario se han hecho varios estudios antes de iniciar el proyecto para tener la seguridad de que este proyecto salga adelante se genere un nuevo pulmón se genere un nuevo sistema de biodiversidad porque cuando plantas arbolitos plantas plantitas no es solo que la planta en sí pues atraen abejas atraen pajaritos entonces es todo un sistema de biodiversidad que se va a generar en este lugar ¿cuántas especies de plantas tienes? estamos manejando como 14 a la fecha ya pero las más puntuales digamos las especiales y las más hermosas que vas a poder ver son las las tecomas las taras las queñas las queñas son impresionantes vamos a implementar algunas especies también mielíferas para que vengan más abejitas porque esto a la larga va a tender a ser un santuario de biodiversidad eso es lo que se quiere así que aquí a 10 años la gente cuando venga vea la belleza que se ha generado en este sector va a haber un microclima porque esa es la ventaja que también de los árboles una de las funciones genera humedad genera microclimas capta agua entonces va a ser una hermosura es un lugar para soñar y generar esperanza tenemos también un sector de la lombricultura ¿verdad? exacto tenemos composteras que de aquí a unos meses más ya vamos a digamos generar compost para las áreas verdes alrededor de 30 toneladas imagínense o sea nuestro municipio va a ser más lindo más verde y todos vamos a estar más felices porque esto verde que ven ustedes genera pues mejor estado de ánimo ayuda a la mente a mejorar la salud entonces es vida y es esperanza lo verde que se está sembrando se está haciendo un pulmo lo decía muy bien en este sector son más de 30 hectáreas las que tenemos en este sector sí son 33 hectáreas de leque relleno de mallaza sin embargo las de acuerdo a estudios que hemos hecho son 12 las que vamos a forestar ya y las especies que vamos a prioritariamente que estamos escogiendo son las especies nativas que son las más resistentes y tienen mayor función sistémica o sea sirven más en el tema del agua se está viendo hay un río que pasa muy cerca de este sector se está viendo un trabajo también especial sí justamente se va a recuperar hay un proyecto de poner una planta de tratamiento de aguas residuales ya qué sirve para qué sirve esto esta planta va a servir para recuperar las aguas que están pasando allá abajo y regar todas las plantas que van a ser implementadas aquí en el relleno además de apoyar también al bestipacos entre las plantas que se han implementado aquí tenemos también frutícolas hemos plantado justo la anterior semana con apoyo de la OPS OMS árboles de fruta ya eso también para generar biodiversidad ¿qué tipo de árboles frutales? tenemos ciruelos tenemos duraznos tenemos manzanas entonces vamos a crear también ya este tema de quizás un comercio se podría decir se va a generar más empleos de alguna forma yo creo que más si hablas de empleos se va a generar en el tema de reciclaje de la basura en ese tema sí vamos a hablar de más empleos generación de empleos pero en el tema de plantación de árboles estamos generando más bien biodiversidad o sea es un sueño hecho realidad ya va a haber de aquí a 10 años va a ser algo impactante todo lo que ahora está en sus inicios es un gran paso que está dando nuestro señor alcalde con estas ideas innovadoras como decía bien el secretario es la primera vez en Latinoamérica que un ex relleno se convierte en un bosque y un posterior parque integral donde sea un digamos un santuario de biodiversidad ¿cuánto tiempo más o menos se proyecta que pueda realizarse este parque? son 10 años los que los hemos tomado como tiempo límite y que vamos a abrir además a la gente de aquí a 10 años para que pueda conocer su nodo pulmón un área de recreación donde se puedan manejar bicicletas se pueda caminar disfrutar del aire puro de la biodiversidad que nos rodea y todo lo hermoso que va a estar presente en ese momento directora muchísimas gracias por mostrarnos esta hermosura de parque que se va a desarrollar y se va a volver en 10 años claro que sí un gusto cuando quieran ustedes tienen las puertas abiertas podemos mostrarles otros proyectos en los que estamos trabajando todo empieza con un sueño con una idea pero tengan seguro que lo vamos a lograr y que todo eso va a ser una realidad y la paz va a mejorar un montón en todo sentido directora muchísimas gracias un pulmón más que vamos a generar acá en la ciudad de La Paz muy que era un relleno sanitario pues ahora se está convirtiendo en un lugar que va a crear vida además es lo que se tiene previsto de aquí a 10 años pero ya estamos con todo este proyecto que se está realizando en este tiempo bien este es el informe que tenemos de acá desde Morada Sur que hemos venido a visitar este ex relleno de mayas y esta entrevista es solo una parte de lo que realiza el municipio en cuanto al tema de la reforestación esta plantación que se va realizando y que crea vida en este sector ahora tenemos una entrevista muy importante con el secretario de gestión ambiental y energías renovables donde nos muestra y nos enseña un poco más de lo que se prevé hacer en 10 años veamos esta entrevista bien y Morada Sur llegó a lo que era el ex relleno de mayasa un lugar que ahora se está convirtiendo en un lugar que va a crear vida pero para más detalles nos encontramos con Marcelo Lorberg el secretario de gestión ambiental y también energías renovables ¿cómo está? muy buenas tardes importante lo que se está haciendo en este sector sobre todo importantísimo realmente como tú lo has dicho este era el ex botadero el ex relleno sanitario de La Paz hasta el 2003 ahorita este lugar está en una etapa de cierre ambiental y bueno hemos tomado la decisión como gobierno autónomo municipal de transformar un área degradada un ex relleno sanitario en un santuario de vida natural nosotros estamos trabajando en el lugar tenemos composteras tenemos lombricultura y estamos trabajando arduamente en forestación del lugar lo que pretendemos es que dentro de 10 años este sea un nuevo pulmón consolidado de la ciudad un lugar donde albergue mayor cantidad de biodiversidad y sea un atractivo no solamente atractivo para la gente que vive en la ciudad sino también seguramente va a ser un atractivo turístico para la gente que llegue de afuera y venga a ver como un espacio degradado se ha convertido en un espacio de vida natural en un parque de recreación donde albergamos naturaleza biodiversidad y estamos en armonía con el medio ambiente entonces un trabajo que lo estamos haciendo con bastante cariño para que conozcamos un poco cómo es que se hace este cierre de este lugar que era antes donde obviamente se botaba todos los residuos la basura de la ciudad de La Paz y ahora cuál es el proceso vemos acá algunas de las piscinas todavía delixiviados que tenían sí el proceso es básicamente un manifiesto ambiental de cierre ¿no es cierto? donde especifica ciertas tareas que se tienen que hacer en un periodo de unos 30 años ¿no? como te dice esto coincide con la decisión que hemos tomado como gobierno autónomo municipal de volverle un nuevo parque un nuevo pulmón ¿no es cierto? para eso estamos trabajando en temas de forestación vamos a incorporar en estos 5 años 15 mil nuevos árboles al lugar ¿no es cierto? para cumplir este propósito y dentro de eso obviamente hemos tomado las cosas con seriedad hemos hecho un censo de flor y fauna hemos hecho estudios de suelos hemos hecho un censo arborio sabemos cuántos árboles tenemos en estas 33 hectáreas y hemos determinado 12 hectáreas que son pausibles a forestación para cumplir este propósito ¿no? entonces tenemos varias actividades que se realizan aquí en el en el en el relleno y estamos recuperando esas áreas vamos a tener cómpus tenemos nuestro vivero y obviamente tenemos este hermoso lugar que seguramente dentro de un par de años va a ser de disfrute de los paseños y no paseños que están en esta hermosa ciudad exacto ahora hablábamos desde el 2003 que este sector ya no funciona como relleno y pero todavía obviamente se están haciendo los trabajos tenemos las chimeneas que todavía están funcionando porque todavía estaría emitiendo algunos gases porque es el proceso así es así es se emiten gases metano todavía que están en las macroceldas que tenemos ubicadas en el lugar donde tenemos chimeneas donde diariamente todavía nosotros prendemos las chimeneas para que ese gas que está emanando todavía se queme sin embargo hemos hecho también distintos estudios hemos hecho un estudio de olorimetría y nos da nos da la certeza que estamos por un buen camino y que ya los gases que se están generando ya son prácticamente están en su última fase entonces estamos seguros de que la decisión que hemos tomado va a ser de beneficio y de agrado de toda la población ¿cuál es el costo que le está generando este trabajo al alcance? bueno nosotros tenemos un costo de mantenimiento del lugar mensual pero ya los trabajos de forestación estamos trabajando bajo alianzas público-privadas por ejemplo con Capital Zafi con Coica con Pienza Verde que nos están dando el soporte nos están dando Capital Zafi nos ha regalado los primeros cuatro mil plantines que han sido incorporados en este relleno sanitario Coica nos ha dado las herramientas entonces estamos trabajando de esa manera sabemos que los recursos de la alcaldía son limitados entonces estamos buscando de tratar sinergias de buscar sinergias con distintas instituciones para poder lograr este objetivo tenemos proyectos muy importantes como es la la implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales justamente para que podamos regar también toda esta zona y nos represente un costo mayor para la alcaldía entonces creo que estamos por buen camino bien vamos a seguir conociendo de este hermoso lugar que bueno en unos años más se va a volver mucho más hermoso de lo que ahora lo podemos observar vamos a volver enseguida con más de morada azul conociendo más lo que es el ex relleno de mallaza y en lo que ahora se está convirtiendo bien volvemos con más de morada azul y ahora tenemos que hablar sobre las funciones fundamentales que tienen los árboles estas nos regulan la temperatura nos dan aire que es fresco y limpio para nuestros pulmones y para nuestra buena salud así podemos prevenir varias enfermedades pero queremos conocer cuáles más tienen qué funciones más tienen los árboles y es por eso que hemos preparado esta nota así que veamos el material los árboles más allá de conectarnos con la naturaleza cumplen un rol importante en la salud que es el de purificar el aire y mitigar el cambio climático la organización mundial de la salud recomienda que las ciudades deben disponer como mínimo entre 10 a 15 metros cuadrados de área verde por habitante distribuidos equitativamente en relación a la densidad de población para mantener un ecosistema saludable y mitigar los efectos de la contaminación recomienda 1. Regulan la temperatura según Arrasola en las zonas urbanas el centro de la ciudad suele ser unos grados más cálido que las afueras efecto isla térmica y esto puede producir a la generación de una circulación de brisa cálida esto hace que el aire cálido dentro vaya también hacia afueras y las contaminaciones se extiendan por toda el área urbana 2. Combaten el cambio climático el exceso de dióxido de carbono causado por muchos factores se está acumulando en nuestra atmósfera y está contribuyendo al cambio climático la experta indica que un árbol puede absorber hasta 150 kilogramos de CO2 al año secuestrar carbono y en consecuencia mitigar el cambio climático 3. Limpian el aire Los grandes árboles de las ciudades absorben los contaminantes urbanos los olores y gases contaminantes óxidos de nitrógeno amoníaco dióxido de azufre y ozono y filtran las partículas contaminantes del aire atrapándolas en sus hojas y corteza a través de su proceso de fotosíntesis transforman estos contaminantes en O2 para posteriormente liberarlos y de esta forma limpiar el aire 4. Ofrecen frescura al ambiente En época de calor ofrecen sombra y frescura a los diferentes ambientes Reducen las temperaturas de aire e incluso pueden actuar como barrera de vientos fuertes Esto puede reducir las necesidades de energía aire acondicionado 5. Reculan el flujo y mejoran la calidad de agua Arrázola asegura que los árboles captan y absorben agua de lluvia Al interceptar detener o disminuir el flujo de la precipitación fluvial que llega al suelo Los árboles urbanos y el suelo reducen la velocidad y volumen en milímetros de la cantidad de agua de las lluvias que se generan por ejemplo durante una tormenta 6. Reduce la polución acústica Las hojas y las ramas reducen el sonido transmitido dispersándolo mientras el suelo lo absorbe Para una reducción óptima del ruido los árboles deberían ser plantados cerca del origen del ruido y no cerca del área receptora comenta la experta 7. Son un refugio de la biodiversidad Los árboles proporcionan hábitat alimentos y otros beneficios a las aves mamíferos reptiles e insectos que viven en el arbolado 8. Incrementa el valor monetario de las propiedades Los parques y los corredores verdes están asociados con el incremento en el valor de las propiedades residenciales que están cercanas a ellos Por ello es tan importante lo que la OMS nos recomienda Se dice que de 10 a 15 metros cuadrados de área verde se debe tener por habitante Es por eso que se mantiene un ecosistema saludable Así deberíamos de estar y es tan importante la reforestación Por eso en este programa hablamos la importancia de los árboles en nuestro ecosistema Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de Morada Azul Bien volvemos con más de Morada Azul y si tú te preguntas cómo podemos ayudar a la reforestación cuáles son estos puntos necesarios para que nosotros podamos crear más vida y logremos descontaminar porque los árboles nos ayudan a eso pues toma nota de las siguientes indicaciones Podemos contactar con asociaciones y proyectos que tengan en marcha campañas de reforestación de bosques o áreas similares para apuntarse como voluntario que es tan importante Otra de las indicaciones es conoce qué tipos de árboles para reforestar son los mejores en tu zona Algunos árboles de crecimiento rápido que son buenos para reforestar son el álamo el plátano el fresno el sauce el agurebay la casuarina también no obstante desprendido del terreno y del clima que pueda convivir más en una especie u otra porque en muchas zonas algunos árboles pueden morirse así que hay que tomar en cuenta mucho este punto Otro de los puntos es aprende a plantar árboles por tu cuenta para plantarlos cerca de la zona en la que vives o incluso en tu jardín aquí explicamos cómo plantar un árbol paso a paso también podemos donar dinero a asociaciones que plantan árboles por todo el mundo estas por cada cierta cantidad de dinero donado que no suele ser mucho planta un árbol en tu nombre y te muestran fotos y estadísticas de su crecimiento y también compensando año tras año cómo va este a obviamente mejorar la calidad ambiental es algunos de los puntos que tenemos acá en morada azul que te enseñamos para que tú puedas reforestar un área que así lo necesite que es tan importante porque eso nos va a ayudar sobre todo a mantener a los seres vivos en nuestro planeta ahora vamos a ver una singular nota estamos hablando de un árbol de 650 años quieres saber más de ella pues veamos esta siguiente nota que hemos preparado acá en morada azul un viejo madroño de 650 años y una decena de olivos de más de dos siglos disfrutan de una plácida segunda vida en Castalla Alicante tras ser rescatados de una tala inminente a consecuencia de la construcción de un pantano o una nueva casetera su salvación ha sido posible por el compromiso de una de las principales empresas europeas de muebles de oficina la española Actiu que cree firmemente en la defensa del patrimonio natural y en beneficio de un entorno verde en el ámbito laboral a beneficio del equilibrio mental de los empleados Actiu es una empresa familiar de segunda generación fundada en 1954 por Pintzen Perpegal y actualmente con 450 empleados prevé facturar 85 millones de euros exportando sillas mesas y armarios de diseño a 90 países Acerca de este singular centro de acogida de árboles centenarios al aire libre erigido es su compañía en la sede de Castalla donde dos terceras partes de las 20 hectáreas que ocupa son zonas verdes con más de 3.600 ejemplares de todos ellos destacan una decena de olivos de más de 230 años rescatados en 2004 y en 2005 antes de su inminente tala pero sin lugar a duda el abuelo de todos los árboles es un madruño de 650 años que iba a perecer bajo las aguas de un pantano en construcción en Córdoba una parte de este viejo y enorme madruño se ha secado pero otra mitad ha logrado sobrevivir y constituye la metáfora de que donde hay muerte también hay vida hay muchos más árboles históricos en las 20 hectáreas del recinto como casascas de alto valor ecológico con más de 80 años pindos mediterráneos cipreses palmeras así como miles de arbustos y pequeñas plantas aromáticas típicas de la zona el rescate de estos ejemplares tan antiguos es laborioso y minucioso y se quiere una inversión en torno a los 4.000 euros por unidad entre la extracción el transporte en camión pluma y el trasplante por parte del personal cualificado en jardinería y biología y la reforestación sin duda es una acción imprescindible para la supervivencia de los seres vivos es por eso que queremos conocer cuáles son algunas de estas funciones más importantes que tienen nuestros árboles y vamos a ver las siguientes imágenes los árboles y las plantas realizan la fotosíntesis en este proceso utilizan una parte del dióxido de carbono que nosotros emitimos al respirar o en nuestras actividades diarias y lo transforman en oxígeno puro entre otros productos también que generan los árboles por lo tanto la reforestación es importante para la producción de oxígeno en nuestro planeta y así abastecer a los seres vivos en el que habitan los árboles también de las grandes extensiones boscosas tienen capacidad de atrapar y eliminar partículas contaminantes como polvo polen humo y cenizas que puedan resultar perjudiciales para nuestros pulmones los árboles con su efecto de utilizar y convertir el dióxido de carbono en oxígeno ayudan también a disminuir el efecto invernadero en nuestro planeta este efecto se crea porque los gases como el CO2 que traen y hacen el calor de la tierra que se retenga en la atmósfera y no se ha liberado así contribuyendo al aumento del calentamiento global hablamos también de los árboles como agentes importantes para asegurar la conservación del agua y disminuir la erosión del suelo gracias a la reforestación y así conseguimos frenar también estas corrientes de agua torrenciales en el suelo y reducir la erosión y sedimentación de los ríos los árboles y los bosques sirven de hábitat de gran diversidad de especies de la tierra entre ellos los organismos descomponedores como aves o distintas especies micológicas como la reforestación y con esta recuperamos la biodiversidad perdida en la zona y que esta es realmente necesaria para los seres vivos por último los árboles reducen el llamado efecto isla térmica o isla de calor que se da en las ciudades como consecuencia de la retención del calor por materiales como el hormigón y otros de esta manera la reforestación puede modificar el clima local y bajar un poco las temperaturas es importante la reforestación y lo que hemos estado hablando en todo este programa si bien hemos visto el tema de la problemática de la deforestación en nuestro país en el mundo ahí veíamos como la COP26 trabaja en esto como los líderes mundiales están trabajando para poder mantener un ecosistema saludable por eso hablamos de la importancia de la reforestación que no solamente se debe dar en el mundo sino en nuestro país es importante conocer como los árboles nos ayudan para que los seres vivos sigamos acá en el planeta regula nuestra oxigenación ahí lo veíamos en el anterior programa hablábamos de la contaminación del aire pues los árboles nos ayudan a que este oxígeno esta contaminación sea absorbida por ellos y los boten para nosotros como un oxígeno sano es por eso la importancia de la reforestación y es por eso que hemos tocado también este tema en el programa de hoy los esperamos el siguiente miércoles a las 5 de la tarde para hablar más de problemáticas y soluciones que podemos dar para mejorar nuestra vida acá en la madre tierra muchísimas gracias seguimos con más y vamos a hablar en el siguiente programa de otra temática que también importa mucho para todos los seres vivos gracias la COP26 trabajó en un tratado muy importante donde más de 100 líderes de los países mundiales estamos hablando de los que abarcan el 85% de los bosques a nivel mundial pues trabajan para poner fin a la deforestación ellos también trabajan dentro del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente donde están buscando una solución sobre todo para 6 sectores estamos hablando de la agricultura las energías la alimentación los edificios las ciudades los bosques que este trabajo va a llevar un programa para el 2030 cada país busca invertir más de 19 millones de dólares para poner fin a la deforestación es por eso que esta agenda trabaja sobre todo en lo que es las gestiones del 2030 la deforestación la deforestación la deforestación de la deforestación para todos los eminentes en el mundo de un coño ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!